Número 12. Tras 22 días después del movimiento telúrico, este caballo fue encontrado y rescatado vivo de un edificio derrumbado. Número 11. Este perro atrapado en departamentos destruidos, empezó a ladrar para ser rescatado. Los rescatistas al escuchar sus ladridos, Nono pensaron dos veces y lo pusieron a buen recaudo. Número 10. Este perrito quedó atrapado bajo los escombros tras derrumbarse el edificio donde vivía. Pasó 60 horas bajo todo el concreto. Afortunadamente, lo encontraron y empezaron a ayudarlo. Sigue. D thought. Alttan, 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 alttan. Haydi. a 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 gato blanco no podían dejarlo allí, así que subieron y esto pasó. Número 8 Cada vida importa y estos rescatistas lo saben, por lo que no dudaron en rescatar a estas cabras atrapadas entre los escombros. Número 7 Otro gato fue visto en un edificio destruido, así que decidieron subir y ayudarlo. A a a a a a Aunque estaba un poco asustado, lograron controlarlo y ponerlo a buen recaudo. Número 6. Un joven llamado Karem Siten, que fue rescatado de los escombros en Atai, pidió que rescaten a su gato llamado Silek, que estuvo con él, entre los escombros. Número 5. El sonido de un perro bajo los escombros movilizó a los rescatistas. Se calcula que estuvo ahí 204 horas. El rescate fue complicado. Duró tres horas, pero lograron liberar al perro y se tomaron muchas fotos con él. Número 4. Este pelino fue rescatado de entre los escombros en una ciudad llamada Gassiantep Nurda. Fue bautizado con el nombre de Náufrago y se ha convertido en el mejor amigo de su rescatista. Número 3. Este perro empezó a guiar a un vehículo de rescate para que puedan ayudar a los damnificados en el distrito de Goksun. El camino dio a los rescatistas hasta la aldea llamada Ayamburnu. El equipo de rescate que vivió ese momento, dijeron, cuando no pudimos encontrar el camino comenzamos a seguir al perro. Él nos llevó a la aldea. Por supuesto, el grupo logró llegar al pequeño poblado y prestarle la ayuda. Número 2. Número 2. Alex es el nombre de este perro. Él salvó a su amigo humano de 12 años. El niño cuenta que su perro Alex lo arrastró afuera de los escombros. Lastimosamente, toda su familia perdió la vida, solo quedan ellos dos. Espero tu corazón esté más contento luego de ver estos rescates. No olvides darnos un me gusta y comentar el video. Nos vemos.